¿Te quieres ir a vivir a una aldea en los altos suizos donde todo es tranquilidad, ya saben, así, todo bonito y que además te paguen por eso? Esta es tu oportunidad. En serio, en Albinen solo viven, fíjese ustedes, en este pueblo solo viven 250 personas, 250 personas, creo que es la gente que está aquí en la empresa en el edificio. Pero nada más hay una escuela y ya cerró porque solo había 7 niños en esa comunidad, entonces dijeron, ¿cómo para qué? Entonces de diferentes edades, pues ya no sabían, pues ya la maestra le daba al de primero de primaria, pero al del cuarto, pero al del sexto, entonces ¿cómo le iban a hacer? Así que para que no desaparezca, pues pasándolo a pesos mexicanos, digamos, los habitantes te dan cerca de un millón 325 mil pesos a aquellas familias que se muden ahí. Bueno, 476 mil pesos, ahí está, a cada adulto que lo habite. Imagínense nada más, irte a vivir para allá, ¿te iría? Sí, ¿no? Digo, ¿no? 188 mil pesos por cada niño. ¿No? Sí, internet, claro, qué internet. Mira qué bonito lugar, como de Harry Potter. O sea, divino, ¿de qué me hablas? Claro. Pero, señoras y señores, hay condiciones. Obviamente, ¿qué querían? Dijeron, ay, sí, ¿no? No crean que todo es así de facilito. Pero, ¿cuáles son? Los residentes deben tener menos de 45 años. Uh, ya no entraste a mi Paco. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Y tú, Mauro? Sí, no, ya, pero no importa. Deben de tener menos de 45 años, deberán aprender alemán. O sea, hay que aprender a hablar alemán. ¡Oh, chup, 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 chup! Ah, sí, sí saben hablar alemán. Y tendrán que vivir ahí como mínimo 10 años en la aldea. O sea, se tienen que ir nada de que un año, dos años y voy a... ¡Ay, sí, no! Voy a repoblar, ¿no? Así que vaya un gígolo y de pronto todos son sus hijos. No, ¿cómo creen? 10 años en la aldea y tienen que comprar una casa que cueste un mínimo de 171.500 euros. ¡171.500 euros! ¡Ay, mejor no me voy! Y aquí me quedo en mi México lindo y querido. ¡Sí, claro! O sea, a ver, el estilo de vida es divino. Como decía mi querido Mauro, primer mundo, obviamente, paz, tranquilidad, ¿no? Hay tecnología, está muy bonito. Creces en un ambiente completamente diferente al estilo Heidi. ¿Se acuerdan de Heidi? La niña de las montañas. Bueno, pues hagan de cuenta, ¿no? ¿Eh, Vitola? No, es Heidi. Heidi, así va la canción. ¡Abuelito, dime tú! Claro, es de mi época, es de mi época. A lo que voy es, si realmente vale la pena dejar a toda tu familia simplicemente por, sí, irte a vivir a esta tranquilidad, pero pues por dinero. ¿Se irían? Híjole, tal vez si no fuéramos mexicanos. Los mexicanos son muy arraigados a la familia, ¿no? ¿Sí? ¿Venden tacos? No, pero tú los puedes hacer por un puesto y seguramente te va a ir bien. En fin.